20.000 puntos en todo el país. El número 4, primera balota. El número 1, segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. Repito los números. 4, 1, 9, 5. 4195 es el número ganador de la tarde de hoy. Hoy, felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.